El programa Liderazgo Ambiental para la Competitividad, auspiciado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promueven que las empresas eleven su desempeño con ahorros económicos en procesos de producción. Marisa Setién Morales, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Cancún, recuerda que el curso se imparte desde mayo, hace seis meses, y que participa más de 50% de los 110 centros de hospedaje afiliados del destino. Tanto 63 hoteles en este programa, que es un programa muy importante, y que bueno, su promoción fue de cara a la COP16, pero definitivamente los beneficios que dejen adelante van a ser de gran importancia. Comenta que entre los principales objetivos está la creación de una cultura que busque la ecoeficiencia por medio de la reducción en el consumo de agua, energía y materias primas, así como las emisiones, residuos y descargas de contaminantes. Precisa que algunos de los beneficios previstos son una mejora de imagen, nuevas capacidades para identificar, diseñar e instrumentar proyectos de mejora, incremento de la productividad y mejor desempeño ambiental, entre otros. Estamos hablando de ahorros entre el 20 y 25%. Hoteles que estén un poquito con mayores necesidades, pues podrán reflejar un mayor ahorro. Realmente el ser eficiente implica, no sé, tal vez algún cambio de equipo, y bueno, hay un gasto de entrada que lógicamente se ve recuperado en un equis tiempo de acuerdo al proyecto de cada hotel. Marisa Setién sostiene que todo es en beneficio de los recursos naturales, aunque destaca que cualquier esfuerzo debe también beneficiar tanto al medio ambiente como a las empresas, porque de entrada se requiere de una inversión importante. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.